Estamos aquí En calzoncillos Music Desde el parque Aquí Cerca de la rube Oh oh Yeah yeah Oh oh Yeah yeah Oh oh Yeah yeah Oh oh Yeah yeah Cogiendo fresquito En calzoncillos En calzoncillos En un especial Muy atrevido Muy atrevido Oh 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 Nos tiramos para un parque Y decidimos allí grabar Porque el último Calzoncillo No se pudo dar No se pudo dar Yeah yeah Oh oh Yeah yeah Oh oh Yeah yeah Oh oh Yeah yeah Oh 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 Yeah yeah Oh 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 Yeah yeah Oh 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 Wow que dime que era lo más novedoso Que puedo cambiarle el pitch Y que aquí tiene un montón de cositas Que yo le acomodo algo para acá Y puedo bregar con estos botoncitos que están aquí Y lo juego con esto de acá Titito eso está escrito en el mismo piano Tú lo acabas de descubrir dos años después Sí sí es que es que yo solamente uso lo más básico Las teclas de aquí Las teclas de aquí Sí El dore mi fasor así Es que muy complicado Lo afiné lo afiné Me di cuenta que puedo apagar el speaker y prenderlo Y mire lo dice aquí Speaker No María Pero este calzoncillo es en celebración a un año Un año verdad ya Más de un año ya llevamos haciendo esto Calzoncillo Music Night Pero no lo habíamos celebrado No lo habíamos dicho a la gente No lo habíamos dicho así Que llevábamos ya un año No lo celebramos fíjate No traímos ni un bizcochito Pero es que queríamos rememorar y De todo lo que pasa Si el público me puede traer el bulto negro que está allí Seguían Bueno porque aquí hace falta como fumar pasto Ya que estamos aquí ¿Verdad? Le hace falta algo La medicina No es medicina Esto es medicinal estar en el aire Sí, seguro que sí Cristina Sánchez que ha estado con nosotros por todo este tiempo En todo este año Y la hemos pasado bien brutal este año Fíjate Titito Este año ha sido de un calzoncillo Empezamos en tu casa Después Nos fuimos para el local Lo hicimos una vez en el local vacilando Y lo hicimos una vez en Club 77 también vacilando Vacilando Ese no lo pude subir Creo que no lo pude subir en video Porque se jodió la computadora donde estaba grabado Oh Que es la otra computadora Bueno está ahí todavía Está dentro de la computadora Ah bueno Pero es la computadora que se está arreglando No la otra que tengo daña en casa Otra que está daña Todo se daña Está cabrón Coño y quiero Y hablando de eso mismo De que nos hace falta ayuda Quiero también darle gracias a todos los que nos han ayudado Pues vamos a arrancar por ahí ¿Verdad? Todos los que nos han ayudado en Calzoncillo Music Night Toda la gente que ha dicho que sí Que ha dicho que sí contra Porque hay un montón de gente que ha dicho que no Y hay gente que le pichea a uno bien cabrón Sí, sí, no hay gente que te dice Sí, sí, voy a llegar, voy a llegar Y no llegan Y no llegan Y no llegan Hay gente que como que me han Me han pichado el mismo día Como que me han Ni me contestan Me dicen Sí, dale, sí Y no No aparecen Y no aparecen En casi todo eso ha aparecido Cristina Cuando Cristina aparece Es que no llegó Es que no llegue uno Es que era un invitado Porque Cristina siempre está ahí Sí Ella siempre está ahí Mira pero desde el primero Vamos a ver el del primer episodio El primer episodio fue con Con los ángeles Con los angelitos Ese fue el primero Y estuvo bien bueno Estuvo bien bueno Sí, sí Hicimos una canción de De guiar borrachos Que estaba bien bonita Ah Sí Déjame llegar a casa Señor oficial Déjeme llegar a casa Yo puedo guiar Eso la gente cuando está borracha No guían borrachos No Y si están borrachos Sigan los consejos de esa canción Métanse pericos Métanse pericos Métanse pericos Y van a llegar bien a la casa Eso es lo que hacen todos Todos los políticos Y todo el mundo En el segundo episodio Estuvimos con los Rivera Destino Con los Rivera Destino Antes de que sacaran Esa misma Como tres días después Ellos sacaron Lo de Lo de Lo de Tevote Y se hicieron famoso Tevote Ahí quedó diez de abajo Cosa cabrona Cosa cabrona Uff Nosotros nos rodeamos De un montón de gente Bien talentosa Ellos han aparecido Un par de otros episodios También Volvieron Antonio En este episodio Creo que fue que salió la canción De De robarle a Walmart De robarle a Walmart Vamos a robarle a Walmart A robarle a Walmart A robar todo lo que se pueda Y si no tenemos chavos Pues si jodados robamos A robarle a Walmart A robarle a Walmart A robarle a Walmart A robarle a Walmart El 3 fue con Melissa y Víctor Estuvo bien Que decimos la novela Que decimos la novela mexicana Que todo el mundo murió con tiros Por todos lados Una novela mexicana Sí, 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 seguro Drama Pero es de las de ahora Porque las de antes No murian así Estos con tiros Ahora todas las novelas mexicanas Tienen un narco Si antes los envenenaban O algo así Como era más Ahora con un tiro Más sutil Ahora sí Ahora se matan un montón Es que ahora está Game of Thrones Como que Yo no he visto Game of Thrones Pero me han dicho Que hay unas escenas Todo el mundo muere Todo el mundo muere en Game of Thrones Sí En episodio 4 Estuvimos con Jorge Aves Y con Cristina ¿Esa vez faltó alguien? No, no No, pero eso era Los invitados Sí, 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 sí Esta fue la primera vez Que estuvo Cristina En Carloncillo Music Night Estamos en un parque Y aquí están guiando Como unos avioncitos Son los nuevos ahora Estos millenials No usan Sí, porque no tienen novia Como no tienen novia Guían drones Pero lo guían bien al garete Sí, sí, sí Hay que tener como una licencia Para eso Hacen trucos y todo Sí, bien cabrón De que hacen trucos Y cada vez que hacen trucos Chocan Sí Olia Bea Este... Manolo y Oscar Manolo y Oscar Ahí hicimos una canción Yo creo que de... 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 De Guillermo del Toro De Guillermo del Toro Y una de enfermedad de penería Y una de enfermedad de penería Sí, sí, una de enfermedad Porque si está Manolo Hay enfermedad de penería Está... Y no falla Y al velo Que al velo Estaba súper callado En todo el podcast Ahí se quedó No se quiso quedar en calzoncillos No se quiso quedar en calzoncillos Sí, es que a veces A la gente se lo hace difícil Vamos a conmemorar así De repente Los que no se quisieron quitar el calzoncillo Y vamos a mirarlo Shaming A la cámara Fue de Manolo ese día No se quito... Manolo no se quito el calzoncillo Shaming para mano Dijo que vino y que... Y que... Sin calzoncillos No sé ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh... Alvelo 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 Este... ¿Quién más? Este... Rojo no se quiso poner calzoncillos Rojo tenía como con un tight así Sí, sí, sí Pegao, bien pegadito Porque no quiere enseñar sus piernecitas tiernas Es que tenía miedo a los mosquitos ¿Quién más así? A ver este... Creo que Alejandro creo que se llama de... 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 De la banda de Ricardo y de estos El tecladista Ah, el tecladista Tampoco, sí, tampoco Este... Hay más Hay más, hay más Fíjate Quien yo pensaba que no se iba a quedar en calzoncillos Se quedó en calzoncillos Y se quitó la camisa Ajá Que fue el chuletas este ¿Cómo se llama este...? Mondongo 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 No, mira tú Yo le digo tú Tú puedes poner pantones cortos Y puedes ir chiquilín Y chiquilín No, no, no En calzoncillos me voy a quitar la camisa también O sea que si ese es una persona No, no, no No body shaming Jamás No body shaming nunca Coño Síganlo en las redes Que se pasa enseñando su mondongo Sí Pues que en verdad él El vato baja Sí, sí, sí Saludos a Mondongo Así vamos a seguir viendo aquí Los que también han estado en este podcast Hasta un montón de gente Hasta un montón de gente Yo pienso que eso es algo bien cabrón Que yo pienso que hemos conocido un montón de gente Y hemos compartido creatividad con un montón de gente Que a veces hay invitados que ni siquiera yo los conozco bien Y me han dicho que sí Han dicho sí, vamos Y creamos Y creamos algo Sí, sí, está bien cabrón eso Distintamente Y eso está bien cabrón ¿Qué pasa? A veces hay gente de estas mismas personas Yo estoy seguro que han invitado para crear algo Ajá Y se reúnen en un grupo Y están horas Ajá Y no hacen nada No crean nada No sale nada Y con nosotros con 40 minutos ahí Le salemos Sacamos 5 canciones De verdad que son Son Juan Bota Cuando estuvo Juan Bota Juan Bota estuvo bien cabrón Juan Bota estuvo también Con Cristina De los de en vivo Este fue el primero que estuvo Que estuvo Juan Bota y Cristina con nosotros Ese estuvo bien bueno Sí, sí, sí Ese estuvo bien bueno Así de repente Hay una Yo creo que hay una de las canciones de ahí Que era de Soy un profesional Soy un profesional Soy un profesional Esa estuvo bien buena Ese estuvo bien buena Juan Bota, Eliezer Rivera, Omar Rompelotodo Sí, ese estuvo bueno De La Lipi, Eliezer de La Lipi Sí, sí, sí Rapeamos ahí un ratito Sí Ismael Toro y Rubén Amet Ese estuvo bueno también Ese estuvo bueno Es que hicimos una canción de Cancerbero Que va al infierno Ah, sí, sí, sí Era como algo así Era este borracho que se murió Y va al infierno a pelear con el diablo Porque él no quería morirse todavía Algo así era Sí, verdad Sí, sí, coño Eh, la tira Wow Cuando estuvo la temporada de tiraera de Residente Ah, verdad Contra Contra todo el mundo que le tiró Porque fueron un montón de personas que le tiraron Nosotros hicimos una edición tiraera Que era Tony y Rubén Y Rubén Y Rubén y yo Todos los cuatro tirándonos Estuvo buena esa Estuvo buena Hicimos una canción de Tito Trinidad De Tito Trinidad contra Cotto Ajá Santo Swan Ese yo no estuve Ese yo no estuve Sí, sí, ese yo creo que tú estabas Tú estabas yo creo que con la lípida haciendo algo No, no No, yo creo que yo estaba de Estaba de vacaciones Estaba de vacaciones Estaba en Florida No son vacaciones Verdad Yo la pasé súper mal ese fin de semana Yo no sabía que yo fui para allá Pero si tú te vas a Florida Estaba fuerte Sí, sí Saludos a la gente de Florida Ah, vamos para allá Vamos para allá pronto Pronto, pronto Vamos, este Viralos Rivera Destino de nuevo Eso fue con Antonio Sí, él vino un par de veces Vino un par de veces Santo Swan Ah, sí, sí, sí Porque después vinieron otra vez Gabriel Pasarell Gabriel Pasarell Que vino Que vino a contarnos de las historias Que De cuando fue a visitar a A sus jebos allá Ah Indolencia Sus jebos jebita, no sé Sí, sí Que ya no le gusta porque tiene Ya, mayor de edad Mayor de edad Bromeando gente, todo un chiste Él no es tan pedo No, Gabriel, gracias Maron, ¿verdad? Que le da muchas gracias a Pasarell Que siempre está aquí Pasarell siempre dice que sí Todas las veces que puede vienen, ¿verdad? Cuando esto queda bien bonito Que el sonido queda bien cabrón Que ustedes dicen Wow, esa canción quedó Para tirarle un disco Que me lo han dicho Un par de gente me ha dicho Esa canción está para disco Eso es Pasarell Eso es Pasarell Gracias a Pasarell Que está ahí Ustedes ven, nosotros estamos aquí Ah Y Gabriel está Ah, que es esto Cacarjato le explotamos los oídos Ahí con gritos y cosas Gabriel Pasarell Busquelo en las redes Y su página Comedipr1 en Instagram Sí, él Él postea todos los shows de comedia Que hay por ahí Si tú tienes un show de comedia Te comunicas con él Y le mandas su flyer Y él Tienes ahí tu promo para ayudar A la escena de la comedia En Comedipr En todas las redes Comedipr Gabriel Pasarell, coño Gabi, mucho love para Gabi Siempre Siempre, siempre Vamos a llamarlo ahorita A ver qué hace Vamos a llamarlo, sí, sí Mira, se me fue Se me fue, se me fue A ver Mira aquí, calzoncillo ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado De todos los que hay, Titito? De todos los que hemos hecho No sé, yo pienso que todos Han estado súper buenos Siempre hay algo interesante En cada uno de ellos Están trepando las hormigas aquí Están picando las hormigas Te dije que no lo llamaras Vamos a hacer una canción Llevamos mucho rato hablando ¿Verdad? Vamos a hacerla en guitarra Vamos a hacerla en guitarra Dale Vamos a hacerla en guitarra Y Un teclado que creo que Lo afiné Es que no lo deixan No tearme No te olvides v awareness ئ Cómo точco Él 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 Entonces... Vamos a hacer la guitarra solamente. Pues vamos a usar las dos guitarras, dale, vamos a usar las dos. Por favor, me ayuda a... por favor, ya que estás aquí. Gracias. Es que no llegamos. Me paro. Del calambre que yo tengo, yo no me voy a poder volver a sentar. Esto se graba One Take. One Porque One. Vamos a usar estas tres. Yo no sé, yo toco guitarra a... estas son mis notas. Estas... Estas son las mías también, las mismas. Y nos vamos con estas. Para... mira. Dale, esta vez. Yeah. Yes, este... No, tu, tu, tu que yo lo digo. Vamos para acá, vamos para. O sea, pero yo es que... No cogen el sonido. Si tuviese pasar, él no pasaba esto, ¿viste? No, tu, tu, tu. Una, tu, 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 tu... Está bien difícil tocar doble guitarra, pero aquí lo hacemos, no nos importa cómo salga, siempre nos va a escuchar y va a terminar haciendo una canción, no importa que sea rock o reggaetón, cantamos lo que sea, cantamos lo que sea. Cantamos lo que sea, cantamos lo que sea, cantamos lo que sea, y en donde sea, cantamos en casa, cantamos en Río Piedra, cantamos en San Dulce, en el parque y en la protesta. Cantamos lo que sea, cantamos lo que sea, cantamos lo que sea, cantamos lo que sea, cantamos lo que nos dé la gana, cantamos donde nos dé la gana. Si nos contratas también cantamos Pero Recuerden que es pagando Cantamos lo que sea Donde sea Cantamos lo que sea En donde sea Cantamos lo que sea En donde sea Cantamos lo que sea Donde sea Y lo que nos salga de la cuareta Exactamente Siempre Cantamos en la protesta Llevamos carzoncillos Music Night A la fortaleza Le cantamos a los policías Le hicimos un show a ellos Le hicimos una canción a sus pizzas Ellos tenían pizzas Nosotros haciendo ahí eso Ellos tenían un pizza party allá adentro Y le hicimos música gratis también Y fíjate Esos que estaban en esa esquinita Ellos la pasaron cabrón Ellos la pasaron bien Porque fue un par de gente Vaya fue este ¿Qué se llama Contra? El ¿Qué es? Ah este El El esposo de Ira El de Antre Se llama el esposo de Ira Contra Eiro Eiro Lo que él hizo Estuvo cabrón Estuvo cabrón Porque él Estaba tocando Y en momentos educaba a la gente Que yo vi Yo vi los policías A veces que estaban como que No coño Yo acabo de aprender algo hoy Bien cabrón Yo no sabía esto Él tocaba un ritmo Esta bomba Y cuando paraba Cuando terminaba de tocarlo Paraba y le decía Lo voy a decirle Donde salió este ritmo Este ritmo llegó Por las costas afrocaribeñas En el año vino Y ha hecho súper brutal Brutal Yo me quedé tan bien boquiabierto Yo estaba boquiabierto Sí, sí, sí Yo pensé que hubo un súper buen trabajo Este Y en una cama Que le estábamos cantando a la policía Este Como que Policía Ríete Algo se estaba gritando Que ellos estaban como que A punto de reírse con él Sí, sí, sí Ellos la pasaron curia Fíjate en verdad Que esos días tuvieron cabrones Fue un denso Unos días de unidad Mucha unidad En el pueblo Fíjate yo vi Toda Gente de todos Toda la gente que hace arte En Puerto Rico Vi músicos Pintores Bailarines Bailarinas Gente que hace teatro Traperos Reggaetoneros Rockeros Estaban todo el mundo Salseros Pleneros Bomberos Todo Todo el mundo estaba ahí Dando Poniendo su granito de arena En verdad Eso estuvo súper bonito Y Ricky Martin Eso está en el episodio ¿Cuál episodio? En el 51 Ricky Teboté Mira en el episodio 51 51 Sí, sí, sí Pero ¿Cómo? Sí, porque Esa es la idea Nosotros hacemos esto Pero queremos que Puerto Rico Sea estado ¿Entiendes? No es como que Lo que no queremos Son los PNP Sí, que venga McDonald's Burger King Y todo eso Que venga más Target Porque aquí no hay Target Sí, sí Coño Ya hace falta un Target En este parque aquí En este canto aquí Aquí pueden poner uno Aquí pueden poner uno Aquí pueden poner un Target Y está en la cancha Nadie usa esa cancha Por favor ¿Quién usa la cancha Fufi Santori? No tiene ni techo Una cancha que no tiene ni techo Mi pai viene aquí A jugar para los sextos Bueno, mañana Lo sábado el domingo Viene para acá Hay un par de gente Que la usa Fíjate Y tienen un huerto Ahí también Ajá Parece que está medio abandonado Pero mira Hay lechosas ahí Y hay guineo Hay guineo Hay guineo ¿Verdad? Hay un par de cositas Hay un par de cositas Hay gente que lo cuida Hay comunes Hay gandules Hay gandules también Gandules Mami dice gandules Son gandules Gandules Son gandules Es con R Nosotros usamos la L Mucho, ¿verdad? Ay, yo le decía gandules O sea que yo Era el que estaba mal Así que tu mano Es tan bruta Como tú pensabas No, no, ¿verdad? Mami Y hace brutos Pero que no es bruta Sí Que las condiciones humanas En Calle Y crean niños brutos Saluda a la gente de Calle Sí Son muy muchos fanáticos Muy bonito Calle Saludos a un fanático Muy especial Que siempre nos sigue Me llamó los otros días Y nos dio cariño Habló contigo también Te dio mucho cariño Rubio 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 Saludos a Rubio Que me llamó Y me dijo Ah, yo de verdad Que ustedes están cabrones Les voy a enviar Chavo Me dijo Te voy a enviar O esto O esto Y dije Pues chavo es mejor Porque mi culo ya tiene Sí Ya tiene Gracias De verdad Que gracias a Rubio Por bregar con nosotros Y ser fanático de nosotros Bien cabrón Sí, es verdad Gracias Gracias a toda la gente Que lo que me ha hecho Como él Y como él también Hay un montón de gente Que siempre nos ven En la calle Y siempre Se pasan gritando Calzoncillo Calzoncillo Saludos a todo el corillo Que siempre nos ve Y que nos dan cariño En la calle Besito Besito a todos Vamos a seguir viendo aquí Antes de que nos vayamos ¿Cuál fue el más que te gustó? Vamos a poner el pick de uno El más que te gustó Yo te voy a decir el mío Que más me gustó Yo estoy Entre el show De El que salió la canción De Está fuera de control Del gobierno está fuera de control Ah, sí, sí, sí Que eso fue con Con Belif Con Christian Belif Con Christian Belif ¿Con Christian Belif fue eso? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Fue con Christian Belif Que salió Que está Bangel González también Que Ángel González salió Mr. Carzoncillo Mr. Carzoncillo Que todavía ese título No lo tiene el cabrón Hay que quitárselo, titito Sí, sí, hay que quitárselo Sí, sí Hay que quitarle el título De Mr. Carzoncillo Estoy entre ese Y el especial de Navidad Que cantamos hasta salsa Sí, el especial de Navidad Estuvo bien cabrón también El especial de Navidad Que estuvieron los Rivera Destinos Estuvo los Ángeles Santo Swan Estuvo un montón de gente ¿Hubo sartrofón ese día? No, pero estuvo Irán De los Rivera Cuatro Sí, los Rivera Que ese, fíjate Ese estuvo cabrón Porque yo pienso que En el momento que pasó Que se estaba pasando el show Había como un caos Hijo de puta Porque había tanta gente Que yo estaba medio perdido Yo no me escuchaba Tuve momentos Que yo pensé Que me iba a desmayar Dice, bueno Yo me voy a desmayar ya mismo Pues no sé qué va a pasar Pero yo lo pensaba No lo digo Yo tiré el micrófono En un alpice Y me fui Yo me voy Yo no puedo más con esto Pero después cuando yo lo veo Y digo, coño Tú bien bueno Tú estás súper divertido ¿Verdad? Pero la experiencia Estuvo como que Bien hardcore Ya lo sé La pasamos bien El garete Pero Que ese día le dimos Le dimos este Un Un ¿Qué fue lo que? Le dimos este Comida a la gente ¿Verdad? Que hubo un azopado Un azopado Fue el día del azopado El azopado para todo el mundo Que estuvo bien rico Que lo hizo Cristina Que lo hizo Cristina Sánchez Ahí Que te ha estado también En el azopado En los taquitos Si Había gente Eso hace La gente pregunta por los taquitos Y todo Y los taquitos La última vez ¿Qué pasó? A mí me gustó mucho El primero que hicimos en el local Que salió un par de Que salió en las canciones Que estaba Juan Bota Ese fue el primero ¿Verdad? Como Juan Bota Que hicimos El de Alaska fue ese Ajá Que salió la canción de Alaska La de Calzoncilla Sí, Calzoncilla Y la de Huevo sin carne Huevo sin carne Que eso fue con Koala Que Koala siempre le mete bien cabrón Esa canción de Huevo sin carne es épica Hay gente que todavía me pregunta Por esta canción Hay gente que la grita a veces Huevo sin carne Huevo sin carne Eso pasó una vez No sabemos cómo se hizo Denos un tema Denos un tema Huevo sin carne Es que ya la cantamos Ya pasó, ya pasó Se canta una vez Y más nada Si acaso se graba En un disco un día de estos De temas inéditos Una compilación Una compilación de temas inéditos Ese hecho tú Está brutal que entró la perrita Que era Calzoncilla Calzoncilla Entró una perrita Que me acuerdo Que alguien al frente dijo Como que Ah, mira Que bajen la música Porque la perra Se está poniendo nerviosa Pues si la perra Se acaba de meter Aquí con nosotros La perra entró Y nosotros cantando Jalcoa Y ella se acostó Ahí Ahí afronta la batería Afronta el bombo Como que ella parece Que quiere estar aquí Y le hicimos una canción Calzoncilla Estuvo bonita Estuvo Franco Macabro Ha estado con nosotros El cazador de zombies Jenny y sus amigos Estuvieron las muchachas Blackporeal Ajá Este Ricky de Botella Bella Queens Eso estuvo bueno también Psicotrópica Psicotrópica Estuvo Psicotrópica Psicotrópica Estuve de pasarela Con Cristian Eso fue Esa fue la canción Ese fue el número Que yo dije de El gobierno está fuera de control Que es uno de mis favoritos Es el episodio 49 49 Que bonita es la vida Con Darío Con Darío Estuvo Darío El que no dice que no El no que dice que no El no que dice que sí Perdón El no que dice que sí Ahí salió la canción De Más Pendejo Todavía Que estaba el amigo De él El Georgie Viento Ajá El Levento Que todavía Los tenemos en Facebook Ahí nos pasamos Escribiéndonos Saludos a toda esa gente También Tú le compraste un El 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 Que lo va a buscar Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Chécate Tomate Nos sigue mencionando Ahí Si escuchas las bocinas Que estamos pues En un parque ¿Verdad? Mira pues yo estoy leyendo Como para abajo Para abajo Ah Tuvieron Tuvo Victoria Ajá Tuvimos con Big Tuvo el Comecrica El Come El Comecrica ¿Qué canción? El Comecrica Que cantó bien bonito By the way El Comecrica Canto bien bonito By the way El Comecrica Canta bien bonito Parece que él Usa Tiene muy Muy entrenadas Sus cuerdas vocales Las tiene bien lubricadas La dieta Es la dieta La dieta que tiene Mira a Jorle Viento Le compramos esto Ese día Que el vino A veces la gente Lo escucha por ahí Le compramos esto Qué cabrón Esto yo que siempre pensé Que eso era un sonido De computadora Algo así Mira de donde sale Ese sonido Y eso parece que es Hecho a mano ¿Verdad? Lo trajo de allá De Rusia Un ruso lo hizo Que es un ruso Que hace mucho Mucho Estuvieron los muchachos Los comediantes Beverly Ligas Los Beverly Ligas Los Beverly Ligas Que estaba ahí Empanada Este Mr. Empanadilla Jay Narvarte Pablito 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 Este Antonio Y George Blaha Ah George Blaha No era Jay Narvarte Era George Blaha No y Jay también estaba Sí Que está claro Que yo pensando Son comediantes Beverly Ligas En otro país Nos hubiesen metido presos Sí Nos estuviésemos presos Digo lo que hicimos El jueves pasado En el Open Mic ¿Qué qué? Lo que pasó El jueves pasado En el Open Mic Ah es que Jay No es mayor Bueno Ya cuando pasó el episodio Ahora ya es mayor No el lunes Es mayor El lunes Este episodio sube el lunes Pero estamos admitiendo Que lo hicimos antes Sí, sí Yo no le he dado alcohol Ni drogas a esos muchachos Eso no ha pasado Nunca Nunca Porque la marihuana No es una droga No, no, jamás Jamás Gente, gracias a los muchachos En verdad Que le están metiendo Segan metiéndole bien cabrón En verdad ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a mencionar Los datos de una vez Ya que faltan poquitos ya Sí, aquí El de Osqui Que se llama Si Dios te lo dio Que San Pedro Te lo bendiga La psicotrópica En verdad La psicotrópica Estuvo buena también Ah, estuvo la batería Ángel González Y la batería Cuando se compró la batería Ah, cuando sí Que vino a estrenarla Numen, Numen 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 Ah, de Birra Lounge Que ha estado Par de veces Par de veces Ha estado de Birra Una no salió ¿Verdad? Como que una Ha estado tres veces Tres veces Tres veces, sí, sí Una no salió Una se jodió todo Pero después salió Dos veces más Sí, salió dos veces más Sí, sí O sea, la pasamos Súper cabrón Con la gente de De Birra Lounge ¿Y cuál fue este? El de No enseñe el huevo Por la calle Ah, con Ernesto Aronjo Con Ernesto Ese estuvo bien bueno Que Ernesto le metió Bien cabrón Y también estaba Omar Omar rompó todo ahí Sí, gritando en el micrófono Fabián Fabián Castilla Que estuvo con Yajaira Yajaira ¿Sabes qué? Que ese es el más Eh View que tiene De verdad ¿De verdad? Entiendo que sí, sí, sí Por Yajaira o por Fabián Yo creo que por Yajaira Yo creo que Yajaira Que todos los episodios Que salen nenas Tienen view Tienen mucho más view Sí, sí O sea, que este que salimos Tú y yo solo Nadie lo va a ver Nadie lo va a importar Nadie lo va a importar Tenemos que tener una nena atrás Así Sí Maísia estuvo Maísia Maísia también Que está cumpliendo años también Felicidades 100 podcast Está celebrando 100 podcast Está celebrando 100 podcast Nosotros le enviamos un saludo A Maísia Que ya pronto sale El de Cristina También tiene un montón de views También Ah, estuvo de Kay De Kay Que hicimos la historia Del banco ¿Cuál era la historia del banco? ¿Era un robo? ¿Era un robo? ¿Era un robo? De los cocodrilos Y toda la mierda Ah, sí, sí, sí De lo que estaba pasando En el banco de En el Doral Bank Que se estaban robando Los chavos del Doral Bank Sí Y estaban paseando Cocodrilo Y mandaron a matar Españoletti Y vinieron asesinos De allá afuera Y todo Sí, sí De esto hay que hacer Una película Como que hay que hacer Una película Como este tipo Que limpiaba los pisos En el banco Se hizo millonario Porque fue así ¿Así fue? Sí, porque esa gente Empezaron robando chavos Porque eso lo mataron Porque eran pobres Sí, porque eran pobres Porque era pobre Y se hizo de chavos Y se hizo de chavos Robándose chavos del banco Robando dinero del banco Tú tienes Tienes que llegar ahí Ya con chavos Sí Que no quieren más gente En su familia No, no, pero no mataron Españoletti no El que se estaban robando chavos Eran los que venían De limpiar pisos Por eso, sí, sí Por eso Que los otros los mataron Por eso los mataron Whatever Bueno, vean eso Estuvo bien cabrón Tuvo perlita 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 Rapeando Que estuvo bien cabrón Ese de perlita Un rapeo bien cabrón Vamos a rapear Vamos a rapear Vamos a rapear Vamos a rapear Aquí es Carlson Si bien music night Siempre nos gusta recordarles Que esto es un podcast Que se graba Para tirarse por YouTube Y en todas las plataformas De podcast Habidas y por haber Si no lo encuentras En alguna plataforma Tíranos a nuestras redes Y nosotros Vamos a buscar Que llegue a esa plataforma Esto es un podcast Que es totalmente improvisado No sabemos De qué vamos a cantar Nunca sabemos Cuál es el tono Cuál es la canción Cuál es el tema Simplemente es de las conversaciones Que nosotros tenemos Y este se lo hemos dedicado A ustedes A nuestros oyentes ¿Y cómo se les dice A los que ven? Nuestros vientes ¿Y a qué? ¿Cómo se les dice A la gente que nos ve? Los vientes Si los que nos oyen Son nuestros oyentes Antes decían televidentes Porque era televisión Pero ya no es televisión Pero ya no es televisión Sí, sí Nuestros celevidientes Celuvidientes Celuvidientes Nuestras redes Redvinientes Redvinientes Eso me parece Como que alguien Se te viene en la cara El mundo está cambiando Y yo no me di cuenta Que está pasando Por eso voy improvisando Y no me importa Que me pase al lado A veces miro a la gente Y digo ¿Para dónde es que van? Pero yo realmente No sé Cómo está caminando la gente No saben ni Para dónde van Ni qué carajos van a hacer Por eso es que nos gobiernan La misma gente Los pendejos de ayer Yo no sé Qué voy a hacer 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 Cuando me levanto En la mañana No sé Qué voy a hacer Cuando estoy En el trabajo Yo no sé Qué voy a hacer Cuando voy a votar Por eso pongo la X Debajo de La palma Yo no sé 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 No sé, no sé. Mucha gente camina por ahí sin saber qué carajo van a hacer. Hay gente que pasa por ahí, nos ve aquí y no sabe qué carajo estamos haciendo. Ajá. Sí. Ellos están diciendo qué carajo hace esa gente. Lo mismo que nosotros estamos diciendo de ellos. Sí. Está gron, en cierta manera, el hecho de que... Pero uno no sabe qué carajo va a pasar nunca. Nunca. Uno tiene planes, uno hace planes. Todo el tiempo está haciendo planes, voy a hacer esto y esto, pero en cualquier momento esto se puede joder, puede pasar algo que los planes se joden, te puede dar cáncer y te mueres. Y el futuro, el futuro no existe. Sí, sí, sí. Está pasando. Ni el pasado, ni el pasado tampoco existe. No existe ninguna de las dos cosas, existe solamente este momento y se fue. Sí. Ahora mismo, ahora esto. Y se está yendo. Y se fue. Ay. Se va. Se va. Mira, ahí vea, se fue. Se fue. Mira. Y si, pues. Y tú te puedes quedar así un montón de tiempo. Sin hacernos. Dejando que la vida siga por ahí. Sí. Y se va a la vida. Y se va a ese mismo. Hay una historia en, este... Kafka. Hay mucho de Kafka, ¿verdad? Hay mucho de Kafka. Que escribió La Metamorfosis. Que es el tipo que se levanta haciendo una cucaracha un día. Ok. Hay una historia. Yo no sé en cuál de las novelas de Lea. Yo no sé si es en el proceso o algo así. No, no. El tipo está bien, cabrón. Hay una historia pequeña en esa novela. Creo que es esa. De este tipo que llega a esta puerta y en esta puerta hay un tipo de seguridad que le dice, mira, tú no puedes entrar por aquí. Esta puerta está aquí, pero tú no puedes entrar. Tú, cucaracha, no puedes pasar por ahí. Bueno, esta no es La Metamorfosis. Ok, ok, ok. Esta es otra novela. Pero en esta novela, esta novela creo que es El Proceso o El Castillo. Que tiene que ver siempre con muchas cuestiones de burocracia. Tiene, deraga mucho con las estupideces de la gente. Con este papeleo. Este tipo le están haciendo, creo que en el proceso es este tipo que lo están acusando de algo que él no sabe bien ni lo que es. Como que tiene un proceso legal bien cabrón que se pasa. Y en un momento sale esta historia, que alguien cuenta esta historia de esta persona que está de frente a esta puerta. Y después se hace viejo esperando en esa puerta. Ok. Se hace viejo y entonces en un momento dice, contra, yo he estado aquí hace tanto tiempo y no, no, no me han dicho de pasar como que vaya adentro. Y el tipo lo dice, el que estaba ahí le dice, mira esta puerta. Ah, que la historia es que él le dice que esta puerta está abierta aquí para ti. Pero después, tienes que pasar sobre mí y después va a haber más gente con otra puerta que vas a tener que pelear con ellos para pasar. Ok. Y el tipo se quedó ahí esperando. Y cuando el fin, él pregunta, mira cuando yo voy a pasarle, el tipo le dice, esta puerta se abrió aquí para ti. Esta puerta se abrió aquí para ti. Y ahora se va a hacer realidad y ahora estás viejo para pelear contra mí y no vas a poder entrar nunca. Y esto era para ti nada más, esta puerta. Y nunca la abriste. Y nunca la abriste. Nunca te atreviste a hacer lo posible para abrir esa puerta tuya. Y se murió esperando. Se murió esperando la puerta. Sí. Por eso, yo pienso que está bien en el, 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 que a veces nosotros hablamos de eso también, de cuando la gente, que hay gente que espera, que los llamen para hacer cosas. Y en verdad uno no puede esperar. Nosotros siempre estamos trabajando por eso. La cosa que a veces nos dicen, vamos, ustedes están pegados, están aquí y allá, haciendo estando por todos lados, ¿no? Porque nosotros nos movemos por todos lados a hacer estando. Vamos por todos lados y hablamos. Y de un show que tú ves que nosotros conseguimos, ya hablamos en 25 sitios. Sí, esa es la cosa. Nosotros estamos teniendo, tenemos un show ahora mismo, yo tengo, tenemos el 2 de noviembre, yo tengo mi especial de estando y música. ¿2 de noviembre en dónde, Titito? En Club 77. ¿Cómo se llama ese especial? Música Pussy para gente Pussy, una trágica comedia musical, un montón de cancioncitas bonitas y tristes y cómicos también a la misma vez. Y yo no quiero, yo no quiero dañarles la cabeza, pero yo escuché un par de canciones que Titito está trabajando en una producción discográfica. Está saliendo, o sea, no sé si va a estar para ese día, pero para ese día vamos a tener un par de canciones listas y la producción, el hecho de que ustedes vayan al show y paguen ahí, nos va a ayudar a terminar esa producción, a terminarla, a masterizarla y a que eso salga bien cabrón. Y yo la escuché, y escuché pare sin masterizar y se escuchaba genial, se escuchaba cabrón. Está bien grabado, ¿verdad? Gracias al padrino. El padrino, esto no se grabó, no, lo vamos a grabar. Digo, nosotros hemos grabado un montón de sitios prestigiosos, Titito. Sí, 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 sí. En J Studios grabamos, HD Music. Que no falla, HD Music. Y donde, ¿cómo se llama el estudio del padrino? El padrino, bueno, es el padrino estudio. El padrino estudio, creo que es el padrino. El padrino record, el padrino estudio. El padrino estudio, eso es el padrino. No, 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 Titito no va a grabar ahí donde graba Lunai. Bueno, Lunai tiene que grabar en un sitio, cabrón, porque ese chamacito está ganando un montón de dinero. Pero, gente, hay que hacer las cosas. Este es el show y después de eso ya uno está planeando otro show que uno mismo produce y que uno mismo hace. Nosotros ya tenemos otras fechas que vienen por ahí. Que vienen por ahí ya pronto, sí. Vamos a estar en Aguada. Aguadilla. Vamos para Barceloneta. Barceloneta. ¿Sabes qué? Por ahí vamos a estar en un par de sitios. Nosotros nos hemos movido. Para que tú veas, no es que solamente nos hemos movido aquí. En todos lados, por todos lados nos estamos moviendo. Y eso es trabajo que uno mismo se pone. No es como que alguien viene a decirle, mira, gente, nos voy a invitar de aquí. Venga, 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 hace show, venga, venga. Es difícil, es bien difícil que esto pase. Ay, me duelen las piernas ya, gorillo. Bueno, gente. Yo lo estoy hasta acabando, sí. Ah, estuvieron, este, aquí nos quedamos, la banda de aquí nos quedamos, los muchachos de aquí nos quedamos. Aquí nada, esto fue hace poco también. Hace poco estuvo, estuvo Ricardo Magriña, que estuvimos en el ensayo, que estuvo Magriña, con Chamaco Víctor. Quienes más estuvo? La muchacha esta. Luzana, tuvo Luzana. Luzana con Ángel y Ashley Chihuahy. Ashley estuvo también. Hay, ¿cuánta gente más? A ver, hay un montón de gente, ¿verdad? Y Dirito Sánchez. Navajas, Navajas, el de Los Podridos, este, Juanco, Juanco Navaja. Que nos hicieron un dibujo ese día, una muchacha, una fan también que ha ido a pagar de calzoncillos y nos dibujó ese día. Que lo subimos por ahí a la red, hay que subirlo en Instagram para que vayan a verlo y lo sigan a la muchacha, que es muy buen año. gente gracias gracias por por el escuchar y por darnos la oportunidad de compartir esto con ustedes en verdad que está cabrón en verdad yo pienso y gracias a toda la gente que se ha atrevo que ha dicho que sí de verdad y los que nos han ayudado de alguna forma u otra a hacer este podcast y bueno los que siempre es que mucha gente de verdad tanta gente que nos da cariño uno nunca se imaginaría que haciendo me pica las hormigas haciendo algo que a nosotros nos encanta tanto de verdad que es hablar en un micrófono y y llevar de cierta forma una hora de entretenimiento para ustedes y lograrlo y que les guste eso está cabrón de verdad que gracias vamos a darle una canción de gracias vamos a darle una canción de gracias ¿cóla esta? ¿cóla esta yo? sí ahora todo ya me gustaba les damos gracias gracias por escuchar por escuchar simplemente gracias muchas gracias por estar por compartir con nosotros un momento de felicidad por estar con nosotros y cantar y cantar gracias por escuchar calzoncillo music carzoncillo music gracias por escuchar calzoncillo music gracias por decir que sí gracias por estar aquí gracias gracias por compartir un ratito más de calzoncillo music gracias por escuchar gracias por escuchar gracias por escuchar gracias inclusión gracias calzoncillo music God gracias carzoncillo music go Gracias por ver el video.